Siempre acudió al médico, siempre se hacía las mamografías y en una campaña que se hizo le detectaron algo que no estaba bien. Ella es Gladys Rodríguez Valladares, tiene 66 años de edad y vive en Tierra Prometida, en Pérez Celedón. ¿Qué es la mamografía? Lloró más o menos en trámites y todo, como un año para la cirugía y fue muy duro en mi familia. Tengo ocho hijos y muchos nietos y esa noticia no fue muy agradable para ellos. La noticia impactó a su familia, a ella le sacaron dos peloticas en uno de sus bustos. No fue realmente cáncer porque salió bien, digámosle. A mí lo que me sacaron fueron dos pelotitas del busto derecho que de ocho centímetros eran y salieron bien, pero nada más que se llama, bueno, uno le dice así, micro descalcificación. Dice el médico que son muy, muy malas agrupadas, pero que si se hace cirugía y todo sale bien, siempre tiene que seguir porque si en el momento que vuelvan a salir tienen que volverles a hacer cirugía, pero gracias a Dios estoy muy bien. El proceso no fue sencillo y se mantiene en control. Es muy duro porque al menos uno casi nunca va a San José y no conocía ni el hospital ni nada, pero Dios abrió muchas puertas y dieron muchas bendiciones, entonces en todo se ha glorificado Dios. Ahorita estoy siempre en control, aquí ya en Pérez, me tuvieron más o menos un año allá, y en control y después me dieron ya de alta, me pasaron aquí a Pérez y estoy en control aquí. Más o menos cada año es el control y bueno, gracias a Dios todo está bien, y esperamos que ya no vuelva más eso. Ella forma parte de la Asociación Esperanza de Vida de Sobrevivientes de Cáncer de Seno, donde se encontró grandes amigas. Y el estar en este grupo ha sido para mí una gran bendición, porque compartimos muchas de lo mismo y tal vez, bueno, muchas, que ha sido muy difícil la situación de ellos, porque sí ha sido realmente cáncer, han puesto la quimio y toda esa cosa es muy duro. A mí no, gracias a Dios, a mí no me pusieron nada de eso, pero el estar todas juntas y compartir juntas y ayudarnos juntas y aconsejarnos juntas, y todo eso, hemos ido a muchas reuniones, que para mí ha sido una gran bendición también, cosas que uno no sabía. ¿Se siente feliz, tranquila? Yo he sido, al menos yo he sido demasiado bendecida, por Dios primero y después porque tengo a veces amigas, que para mí es una gran bendición, y uno va conociendo personas como ustedes, que son tan agradables y que es una bendición compartir con ustedes también. Doña Gladys espera no tener más problemas y seguir adelante con su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!